Somos Live4Life, la plataforma de alojamiento universitario de media a larga estancia. Tenemos propietarios con inquilinos y resolvemos la problemática de encontrar una habitación o un piso en tu época de estudios. La idea surgió, como casi todos los emprendimientos, de una vivencia personal. El día que mis compañeros y yo tuvimos que alquilar nuestro primer piso para estudiantes, nos dimos cuenta de que tuvimos que emplear más de tres horas diarias en desplazamientos, varios días, para que al final, cuando llegáramos a la ciudad donde íbamos a alquilar, nos dijeran que nuestro piso ya había sido reservado. Pues bien, esto es una ineficiencia que decidimos ponerle solución. Nos diferenciamos de otras plataformas en cuatro ventajas competitivas principales. Supervisamos toda la parte legal, verificamos todos los pisos que se suben en nuestra plataforma, filtro claro en perfiles de estudiantes y filtro importantísimo tanto para inquilinos como para propietarios para proporcionar un alquiler seguro a este tipo de perfiles. Y ofrecemos un modelo multicanal en el que presentamos procesos totalmente digitalizados y automatizados con un punto físico Live4Life en ciudades que consideramos suficientemente traccionadas. El equipo de Live4Life, más que un equipo, podríamos hablar de una familia por el ambiente y la confianza que se genera. Somos un equipo imparable y joven dispuestos a superar cualquier reto que se nos ponga por delante. El programa Triple Impact nos ha ayudado en dos materias principalmente. En primer lugar, en ayudar a pulir y optimizar nuestra estrategia de marketing digital. En segundo lugar, en conectarnos y facilitarnos los contactos necesarios para abordar con el mayor éxito posible nuestra expansión en el resto de Europa y en Estados Unidos. ¡Gracias!